Muy buenas tardes y bienvenidos al canal 4, donde hablaremos sobre economía sumergida, en un programa producido por la Asociación Canarias Habla y financiado por la Consejería de Empleo, Industria y Comercio del Gobierno de Canarias. Hoy hablaremos sobre la economía sumergida en el sector primario y para ello contamos con Monserrat Jimeno, gerente del Grupo de Acción Costera de Gran Canaria. Muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? Encantada. Bueno, lo primero que le quería preguntar es por qué cree que el sector primario es uno de los más afectados dentro de esta economía sumergida. Mira, yo no sé si es de los más afectados porque no conozco las realidades en otros sectores, pero sí que les afecta y les afecta muchísimo desde tres perspectivas. Desde luego, desde la económica, por la competencia desleal que se hace con la venta ilegal de pescado, el sector pesquero es un sector que está muy regulado, muy sometido a normas, tanto desde títulos que tienen que tener con la inversión de tiempo y dinero que eso conlleva, mantenimiento de barcos, normas de seguridad y normas de comercialización. Y además, como en cualquier sector, tienen que pagar seguridad social, impuestos, gastos, etcétera. Todo esto no lo paga un ilegal y además vende por debajo del precio de lo que podría vender un profesional. Esa es uno de los principales motivos, los principales perjuicios que se producen. Pero, además, en el sector primario, sobre todo en el sector pesquero profesional, que es el que nosotros trabajamos, hay un efecto negativo importantísimo sobre el medio ambiente, porque los recursos no son infinitos. Tenemos que tener en cuenta que los recursos pesqueros están en un estado de sobreexplotación a nivel mundial y en Canarias no estamos alejados de esa realidad. O sea, Canarias son unas islas de una gran biodiversidad, mucha cantidad de especies, diversidad de especies, pero poquita cantidad, baja biomasa, con lo cual se está ejerciendo una presión extra sobre el medio con esa comercialización ilegal. Y, por otra parte, se está produciendo un perjuicio sobre la seguridad alimentaria. Cuando se compra pescado de manera ilegal no han pasado todos los controles sanitarios que tienen que pasar, con lo cual, además, se pone en riesgo la salud del consumidor. Pese a la gravedad del tema, a lo largo de los años, ¿se ha visto una evolución en lo que respecta al número de casos irregulares? Es decir, ¿se ha reducido en estos años? Sí, sí, sí se ha ido reduciendo. Hubo un hito importante que fue el establecimiento de la primera venta en 2005. La primera venta es un procedimiento que es obligatorio para el sector pesquero profesional, según el cual el pescador que llega, el armador, llega a un punto de primera venta autorizado, puede ser una cofradía o una cooperativa de pescadores, y declara sus capturas. El punto de venta autorizado certifica que esas especies son las que son, tienen la talla mínima y están en las condiciones sanitarias adecuadas. Además, según qué especies pasan una serie de controles sanitarios. Cuando se pasa el procedimiento de primera venta, se emite una etiqueta. Entonces, con esa etiqueta es con la que el pescador puede vender su pescado a restaurantes, a supermercados, con lo cual ya hay un control importante sobre la venta de pescado. Hasta ese momento, ni se controlaban las capturas, ni se controlaba tanto la venta. Por eso se veían tantos pescadores, vendedores ambulantes por las calles y ahora no se ven. Y si se ven, se persiguen. O sea, que sí que ha habido una evolución, hay una disminución, pero sigue existiendo el problema. Centrándonos ahora en el sector primario en general, no solo en el de la pesca, ¿por qué se da esta economía sumergida? Pues yo creo que porque se puede. O sea, me refiero, entiendo que cuando tú tienes tu finca y estás en una situación económica complicada y puedes vender tus naranjas o tus papas y las puedes vender directamente sin hacer todo lo que decíamos antes, sin cumplir los requisitos legales, ¿no? Sin declarar, pues, tus ventas, sin los impuestos, sin la seguridad social, si lo puedes hacer, pues lo haces, ¿no? Lo mismo, o sea, en la pesca. Estoy en una situación económica complicada, sé pescar, tengo una licencia cualquiera, la recreativa. Tenemos que tener en cuenta que solo pueden vender los profesionales, pero tengo una licencia de pesca cualquiera y voy, pesco y vendo, ¿no? O sea, se puede y ya no es una causa, pero sí es un motivo que facilita que se produzca esto, es la deficiencia en la inspección. Son muchísimos restaurantes, muchísimos comercios y no hay inspectores para controlar, pues, este tipo de sucesos, ¿no? Porque no solo comete el delito, no solo está favoreciendo la economía sumergida el productor primario, sino el que compra. Si yo restaurante, compro queso o compro pescado ilegal, lo sé, lo sé y lo estoy favoreciendo, ¿no? Entonces, la falta de inspección facilita la economía sumergida. ¿Y cuáles son las causas principales por las que se da la economía sumergida? O los objetivos, podríamos decir. El objetivo principal es el económico. Tengo una necesidad económica y tengo un medio fácil a mi disposición para poder sacar un beneficio. En el caso del mar, hay una creencia de que el mar es de todo y todo nos pertenece a todos y no es así, ¿no? Entonces, lo que se persigue es el beneficio económico. Después está el sentido de predación del ser humano. Vamos a ver, no hay ningún problema porque yo con mi licencia recreativa, y ojo, no estoy diciendo que los recreativos sean furtivos ni legales. Como en todos los sectores, hay gente que hace muy bien las cosas y en otros que no. Pero si yo en vez de capturar los 5 kilos día que puedo hacer y comérmelos con mi familia, sigo y sigo y sigo porque se me está dando bien la pesca, ¿después qué hago con todo esto? Lo vendo. Y además de haber pasado una jornada estupenda, me obtengo un beneficio. ¿Y qué tipo de medidas se están realizando desde la administración pública para hacer frente a este problema? Bueno, pues como te dije, desde 2005 se instaló la primera venta en toda la comunidad autónoma de Canarias. Eso fue un hecho bastante importante. Se están aumentando, a pesar de que sean pocos los inspectores en el gobierno de Canarias, hace tres años, pues se convocaron plazas y ahora mismo hay 25 inspectores para todas las islas. No es mucho, pero se duplicaron con respecto a lo que había. Y ciertas administraciones, en concreto el Cabildo de Gran Canaria, hace bastantes esfuerzos en sensibilización, en edición y promoción de materiales para que el consumidor final conozca qué es lo que tiene que exigir y cómo es el producto que tiene que consumir. En concreto, y perdona que hable tanto del sector pesquero, pero el pescado es el gran desconocido, ¿no? Entonces la mayoría de las personas no saben ni que hay una talla mínima que tienen que tener para que se hayan reproducido y que esa pesca sea sostenible. Bueno, pues el Cabildo es el que ha editado, no sé si te has fijado alguna vez en casi todas las pescaderías hay unos pósters muy grandes con los peces a tamaño real, a tamaño real la talla mínima que la tiene que tener, ¿no? Para poder ser vendidos más manuales de buenas prácticas y demás. Esas son las principales medidas que se toman. Hace falta tomar, hacer muchas más medidas en materia de inspección, en materia de vigilancia y de sensibilización. ¿Y cree que este tipo de medidas están dando resultado realmente? Sí, si comparamos a cómo estábamos hace 15, 20 años, sí hay un resultado. El problema no está resuelto, es evidente, pero mira, por ejemplo, desde el comienzo del estado de alarma hasta julio, julio pasado, se realizaron 800 inspecciones de pesca, de las cuales 77 terminaron en sanción. Con lo cual, sí, si hay un efecto, sí que se está controlando, por ejemplo, hay un problema grave con el marisqueo y sobre todo en la época de verano, tenemos más tiempo, hay buen tiempo y las especies de marisqueo están muy comprometidas, muchas de ellas, ¿no? Entonces ahí se hace un esfuerzo para controlar que no se extraigan, que no se vendan. Se controlan restaurantes y mercados. Sí hay un avance y sí se hace un efecto positivo, pero hay que seguir trabajando, claro. ¿Qué grado de responsabilidad tiene el productor en toda esta economía sumergida dentro de este sector? A ver, igual que mencioné antes al pescador recreativo, que cuando lo hace bien, lo hace bien, ya está, está todo dentro de la norma. También hay productores, pescadores, pues que no lo hacen bien, ¿no? Eso hace tiempo, cambiar la mentalidad es muy complicado, ¿no? Entonces hace tiempo el sector pesquero era un sector, pues, de baja formación y era prácticamente subsistencia. Eso ya no es así. Pero sigue habiendo pescadores que no declaran sus capturas o no las declaran todas. Entonces, por mucho que las cofradías sean muy estrictas, las cofradías y las cooperativas de pescadores, en el control de, en sus descargas, si el pescador no pasa todas sus capturas y las vende sin esa etiqueta de primera venta, pues, evidentemente, tiene una responsabilidad. Tiene una responsabilidad porque no está declarando todas sus capturas, ¿no? Bueno, el proceso desde que se captura o se recolecta el cultivo, se captura el pescado hasta que llega al consumidor final, pues, hay un largo proceso, durante este proceso, que se realizan, o sea, existen las prácticas irregulares. Se pueden dar, se pueden dar y en algunos casos se dan, pues, porque desde que yo puedo, como te estaba diciendo, no declarar todas mis capturas, yo llevo a lo mejor con 50 kilos de vieja, pero a la cofradía solo le paso 40 y tengo una nota de 40 kilos de vieja, pero yo después le vendo a mi comprador, que puede ser mi intermediario, puede ser directamente una tienda o un supermercado, le vendo los 50 kilos con esa nota de 40 kilos. Eso se puede producir o se puede producir, y se produce desafortunadamente, en los restaurantes que ellos compran cierta cantidad de pescado legal y las notas de primera venta se eternizan, o sea, yo pongo 10 kilos de vieja con su nota de primera venta, está legal, pero en el congelador tengo 50 y las voy sacando, 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 o sea, sí se puede producir, y se produce desafortunadamente, pues, ese fraude en la cadena de compra, desde la extracción hasta la venta final del producto. Claro, y quizá, pensando yo ahora, nos centramos mucho en lo que es, hablamos del sector primario, ya nos centramos en empresa o el productor que va a pescar, como pescador que es, y lo vende a una tienda o a la cofradía, pero realmente, como usted ha dicho, también hay personas que cualquier persona, cualquier ciudadano puede ir y pescar, ahí, qué tipo de prácticas irregulares existen. Ahí entramos en el furtivismo, en lo que en la jerga del sector es el furtivismo puro y duro. Para ir a pescar, cualquier ciudadano puede ir a pescar, pero necesita una licencia, que es un mero trámite administrativo, pagas unas tasas, hay tres tipos de modalidades, y en función de la que tú vayas a hacer, si es de tierra, si es de embarcación, o si es embarcación con curricán, tienes una licencia, la licencia la tienes que tener, pero de ninguna manera puedes vender el pescado, ahí es cuando te conviertes en un furtivo, cuando tú pescas más de lo que tienes permitido, de las capturas que tienes permitidas por día, y la vendes, ahí es cuando te conviertes en un furtivo. Y bueno, eso en ciertas localidades es un problema grande, un problema grande porque después el profesional llega al restaurante, sobre todo en lugares pequeños, en islas más pequeñas, llegas a un restaurante al que le vas a vender tu captura diaria, y ha llegado ya el recreativo furtivo, el furtivo, y se las ha vendido, con lo cual no te compra a ti, con todos los gastos que ha tenido. El furtivismo es un problema serio en las islas. Precisamente le iba a preguntar que qué consecuencias tenía o cómo afecta esta pesca furtiva al sector primario. Pues al sector primario, sentalele si está fatal, porque claro, delante de tus narices, porque además que lo ven, ven al que está cogiendo pulpos, ven al que está cogiendo más samas de las que puede y demás, y lo ves como se dirige a un restaurante o a una pescadería, suele producirse más con los restaurantes, y saben el perjuicio económico que les conlleva, más la competencia absolutamente desleal y el efecto que tiene sobre el medio, y en sitios pequeños, especialmente grave, porque ni siquiera puedes denunciar, porque si denuncias, sabes quién ha denunciado y lo vas a ver en la calle, incluso no vas a denunciar a tu cuñado, ni a tu primo, ¿no? Entonces ya no es sólo un problema económico y ambiental, sino también un problema social, ¿no? Se produce un problema social y un conflicto. Ahora las cosas se van entendiendo mucho mejor, pero durante mucho tiempo hubo un conflicto entre los pescadores recreativos y los profesionales, porque estaba esa falsa creencia de que todos los recreativos eran furtivos. No, afortunadamente las cosas han ido cambiando, se establecen en espacios de diálogo, y ese problema no está ahí, pero lo ha estado, y es una cuerda que está tensa. Fuera ya de todas estas prácticas irregulares que hemos estado hablando, también se ha dicho mucho de siempre que en el sector primario hay muchos contratos irregulares, mucha gente que trabaja ahí, que quizás trabaja más de lo que debería, o cobra menos de lo que debería, y esto también es economía sumergida. Aquí se da también. Yo insisto que yo conozco el sector pesquero. Mira, el sector pesquero, como te dije al principio, está muy, muy, muy controlado. Entonces, es verdad que antes, pues, básicamente no se hacían tantos contratos, no se legalizaban los enroles en los barcos, pero es que ahora nadie se atreve a meter a una persona a bordo que no tenga un contrato. Hay distintas modalidades de contrato y se funciona quizás de una manera un poco distinta que en el resto de ámbitos laborales, pero las cosas se hacen de manera legal en los barcos profesionales, porque si no las multas son tremendas, antes decía que había poca vigilancia, pero la que hay está sobre el sector profesional, la verdad. Entonces, de hecho, incluso está produciéndose un problema derivado de todo este tipo de control y es que en el caso de, creo que en todo el sector primario y en el pesquero se produce especialmente, es un sector que se trabaja en el entorno familiar, se hereda de padres a hijos y los hijos o los sobrinos van aprendiendo del mayor que está pescando. Eso ahora no se puede hacer, tú no puedes llevar a nadie que no esté enrolado a bordo, ¿no? Entonces, en materia laboral no hay verdaderos problemas en el sector pesquero, al menos. ¿Y qué tipo de medidas o acciones se realizan desde las asociaciones o organizaciones de este sector primario? Mira, las cofradías y las cooperativas pueden hacer poco al respecto porque no tienen competencias, o sea, hacen lo que está en sus competencias, que es pasar la primera venta. Cuando empezó todo el tema de la primera venta en 2005, pues muchas cofradías tardaron tiempo en ponerla en marcha y en que todas sus capturas y que todos sus barcos declararan las capturas. Yo sé que en Gran Canaria las seis cofradías y cooperativas que hay, pescado que entra por su puerta, pescado que sale con una nota de primera venta. O sea, que aquí se cumple. Otra cosa es que el armador no quiera pasarlo, pero el que entra sale etiquetado y sale con todos sus controles. Hace un tiempo se intentó, junto con el cabido de Gran Canaria, marcar con una marca de calidad, bajo el oficio de Gran Canaria Calidad, ciertas especies que son de un valor económico importante, como las amas, y diferenciarlas del resto del producto. Si tú veías en el supermercado un pescado, pues etiquetado con esa marca sabías que venía la pesca profesional y que era pescado aquí. Pero bueno, esas cosas llevan un tiempo, no cuajó del todo y espero que se vuelva a retomar. Entonces, más allá de hacer sus funciones y denunciar cuando ven, cuando son casos muy fragantes, ellos denuncian. Denuncian a SEPRONA o denuncian a Inspección Pesquera las prácticas irregulares, ¿no? Si lo hacen. Fijándonos ahora en la población como consumidora, ¿cómo pueden ayudar estos consumidores a que se reduzcan un poco las prácticas irregulares? Solicitando información es fundamental. Llevamos todo este ratito hablando de la nota de primera venta. La nota de primera venta es una nota, es una etiquetita que pone la especie que es, el nombre común y el nombre científico, el día de la captura y los kilos. Y ahí después hay una referencia de la zona. Cuando tú vas a un restaurante y preguntas, ¿qué pescado tienen? Dices, ¿tengo viejas o tengo jureles? Primero, fundamental es decir, ¿tienes pescado de aquí? Porque vivimos en una zona costera, vivimos en islas y un montón de veces nos ponen pescado que son de fuera. Entonces, primero pedir pescado local, ¿no? Que estás favoreciendo, pues que se desarrolle la actividad de manera correcta, ¿no? Y segundo, solicitar información. Después hay una serie de especies, lo que te decía antes, que algunas pasan controles sanitarios, que es muy importante más que en otras pedir esa nota de primera venta. ¿Por qué? Porque en Canarias desde hace unos años estamos afectados por la ciguatera. La ciguatera es una toxina que está en unas algas y los peces, al comerse esas algas, a medida que van creciendo, el pez se va bioacumulando. Y esas algas son perjudiciales para la... esa toxina es perjudicial para el ser humano. Con lo cual, si vamos a pedir meros, medregales o abaes y también algunas apeto y algunas especies de pez espada, y son individuos grandes, porque los individuos pequeños no han videoacumulado tanto, a partir de 10 kilos, nosotros tenemos que ser responsables como consumidores y decir, quiero ver la nota de primera venta. Te proteges tú y proteges al pescador profesional. Pues muchísimas gracias por compartir con nosotros toda esta información y esta charla. Ha sido un placer. De nada. Gracias a ustedes por invitarme a estar con ustedes. Muchas gracias. Nos vamos a la publicidad y enseguida volvemos. Pagar o cobrar sin factura, contratar sin dar de alta, recibir ayudas que no te corresponden, son actitudes insolidarias que ponen en riesgo los servicios públicos, nuestras prestaciones y la competitividad de las empresas. La economía sumergida no supone más ventajas para ti, sino menos beneficios para la sociedad. Porque menos no es más. Gobierno de Canarias. Gracias.